Uno de los procesos artísticos que más participación ha recibido de los cibateños es la escuela de guitarra. Hay varias opciones para los amantes de la música de cuerdas, guitarra acústica, eléctrica y bajo. Hablamos con el profesor de esta agrupación, Juan Carlos Méndez, y él invitó a los cibateños desde niños hasta adultos mayores a unirse a este proceso formativo de la Casa Cultural La Quinta. La nueva estructura de capacitación implementada en el Centro Cultural La Quinta permite que los estudiantes de todas las edades reciban formación gramatical y además en instrumentos específicos. En esta emisión conoceremos uno de los procesos más adelantados en el área de música, el cual se encuentra a cargo del docente Juan Carlos Méndez. Y me parece que el proceso que hemos llevado a cabo desde un año y medio para acá ha sido muy positivo en cuanto a que tiene un enfoque especial para cada etapa de la vida. Es decir, nosotros tenemos el objetivo específico, objetivos específicos para cada etapa en la formación de nosotros los seres humanos. Entonces tenemos un grupo infantil de 6 a 12 años donde les complementamos su desarrollo físico, sobre todo de los sentidos como del oído. El tacto, ellos tienen mucho contacto con los instrumentos cordófonos. La guitarra es uno de los instrumentos más usados en el mundo en todo tipo de géneros. Esa facultad le ha permitido al instructor del municipio capacitar a grupos de todas las edades. Esa es una de las más enriquecedoras experiencias, por ejemplo, desde mi perspectiva como docente. Pero además los muchachos también dan una gran experiencia de eso. Y los adultos mayores. Es decir, por ejemplo, cuando ellos se relacionan con la música carranguera, pues al principio no fue fácil. Pero ellos empezaron a relacionarse y encontraron en esas músicas cosas que no tenían la posibilidad de aprenderlas en los géneros que solo les gusta a ellos. Y pues el proceso viene desde las cosas muy básicas hasta ya cosas muy complejas que ya demuestran que uno tiene tanto actitud como aptitud para interpretar el instrumento. Se me hace un buen proyecto, se me hace que uno aprende mucho. No solo digamos se basa en un género, sino que uno aprende muchas cosas más. La verdad ha sido muy fructífero y muy bacano, pues porque resulta que no todo gira en torno al metal ni al rock ni todo eso, sino los instrumentos giran en torno a muchos géneros. Entonces es muy chévere interpretarlos de todas las maneras que se puedan. Los cerca de 185 integrantes de este proceso encuentran varias alternativas, guitarra acústica, eléctrica y bajo, con múltiples opciones interpretativas en igual número de géneros. Lo que hicimos fue desarrollar asignaturas específicas para que los que quieran irse por la guitarra eléctrica se vayan por ese instrumento específico y los que se vayan por la guitarra popular y clásica, pues se vayan, digamos que tomen las herramientas necesarias para desarrollarse como guitarristas en ese campo específico. El bajo eléctrico es un proyecto que estamos iniciando. La verdad es que nosotros necesitamos un tallerista específico para esa área. ¿Por qué? Porque todas nuestras músicas populares, inclusive algunas académicas, necesitan de la fuerza que le da el bajo a la armonía, digamos que para entender muy clara la sonoridad de los específicos géneros musicales. En el área de música con énfasis en guitarra, se desarrollan varias estrategias para cada instrumento y cada asistente, sin importar su edad y mucho menos su preferencia y género musical. Dependiendo del grupo en el que estén, hay una metodología y se hace una planeación específica porque igual no se le puede dictar igual al adulto mayor que al niño. Entonces utilizamos estrategias apropiadas para que ellos asuman el instrumento de la guitarra o el bajo o la guitarra eléctrica, inclusive la batería que es otro proyecto alterno que tenemos para los muchachos. Y digamos que se formen tanto en la gramática musical, que es muy importante para que ellos entiendan el universo de la música y la complejidad de los elementos sonoros, y también la tradición oral. En este proceso destacamos varios ensambles musicales. Algunos de ellos ya se encuentran bien estructurados en géneros como el ska, pop y reggae, vallenato, música llanera, ensamble de cuerdas, música colombiana y carranguera, entre otros, así como la interrelación de grupos de diferentes edades y de géneros. ¡Gracias! Pues nosotros contamos con los ensambles de músicas modernas, donde trabajamos ska, pop y reggae. Tenemos el ensamble de músicas pesadas, que es hard rock y metal, y además tenemos el ensamble de músicas campesinas, el ensamble de música vallenata, donde trabajamos articulados con los maestros de las demás áreas de la Casa de la Cultura, de la Escuela de Música, con el objetivo de mostrarles a los muchachos cómo se elabora un ensamble para que ellos generen competitividad y se vayan formando a la hora de salir a sus contextos a hacer música. ¡Gracias!